Venga, salto, hombre. Fíjate con los muertos. Atentos. Fíjate. Fíjate bien. Fíjate bien. Un respetito para arriba, ¿eh? Cuándo te atentos con los brazos. Bien, bien, bien. Fíjate le caza. Atentos con el costero izquierdo que tira mucho la calle para allá. Ahí está, David. No separo de la acción, ¿eh? No separo de la acción, ¿eh? Ahí entra, ¿eh? Sato lo separa tú, eso lo separa tú. Te cuidado de la delantera. Esto está de la delantera que viene un bar. El costero izquierdo, ¿eh? El costero izquierdo de la calle. Silla para la izquierda. Y echando el talón al suelo, hombre. No voto. Vamos a la audiencia. Chico, lo estés aquí, echando el suelo. Echando el bien al suelo, ¿eh? Vamos a contar el mal. ¿Quieres en tu monedote? Vamos a contar el mal. No se apóntate un poco. Vente pa' casa, la salve. Siempre la salve. Siempre la salve. Tranquilo, tranquilo. 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 ¿Está bien? No está bien. A ver, está aguantando un poco. Vamos. 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 Vamos la cabeza abajo. Vamos. Vamos la cabeza abajo. Ya va allí. Así se alza ahí, va así. Vamos. Vamos. y 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